Seguimos con la formación del ECAP y ahora lo que veremos será la entrada en inteligencia activa también veremos el Segment Clinic que se puede entrar bien por la inteligencia activa o directamente por el Segment Clinic y veremos también los conexionantes y problemas Para entrar en el Segment Clinic podríamos entrar por inteligencia activa clicando este botón, seleccionado el paciente y la primera visión que nos da es de todas las variables todos los problemas que se tienen que hacer seguimiento antes de pasar por el seguimiento clínico ya veremos en otro momento lo que nos da la inteligencia activa pero si queremos ver el seguimiento clínico podremos pasar o bien por el icono de Segment Clinic o bien podríamos ir directamente desde el icono Segment Clinic cuando tenemos al usuario seleccionado se puede seleccionar marcándolo con el cursor o con el ratón o bien un doble clic y nos introducirá en el Segment Clinic El Segment Clinic tiene diferentes partes la parte de la izquierda es donde introduciremos las anotaciones o buscaremos las anotaciones previas o iremos a buscar las notas del día o el curso clínico de atención especializada o la pestaña de Segment Clinic compartido en la parte izquierda vemos los condicionantes y problemas con diferentes pestañas por un lado tenemos los activos si clicamos veremos los inactivos las intervenciones quirúrgicas si están cargadas desde HC3 los antecedentes familiares que también los explicaremos y aquí también veremos los NOX de enfermería los veremos aquí también los diagnósticos de enfermería y en la parte superior en la parte superior tendremos los botones de acceso directo a los diferentes módulos o petición de pruebas que ya los iremos viendo o prescripción o a la inteligencia activa en la parte superior como hemos visto antes tenemos todo el desplegable que nos da desde este punto el CAP en la parte inferior en la parte inferior si clicamos dos veces con el ratón en el nombre tendremos acceso a los datos personales y también a la ocupación podríamos por aquí añadir la ocupación del paciente también lo veremos con la IT este icono de aquí pequeño es el cronograma histórico de visitas que nos dirá las veces que ha ido viniendo de manera gráfica también lo explicaremos en otro momento en este caso como es un paciente de pruebas no vemos la información y estos dos iconos es el acceso a la historia clínica compartida de Cataluña al IC3 y el acceso a la historia clínica compartida del ICS siguiendo en la parte izquierda vemos abajo etiquetas que nos van a indicar si tiene vacunación pendiente si tienes alergias o ciertas condiciones en la parte del seguimiento clínico propiamente dicho cuando tenga que anotar tendré que irme a la pestaña introducir modificar nota es aquí donde yo previamente podré anotar siempre lo relacionaré con algún diagnóstico o con varios diagnósticos podré escribir tanto en una casilla como en la restante si quiero por ejemplo seguimos con la prueba y aquí podré poner que es debido a otro proceso también me permitirá clicar el motivo y me sale el icono la exploración la exploración pues en la icono la valoración y el plan junto con la posibilidad de añadir textos prefijados que también los explicaremos posteriormente texto prefijado por texto prefijado no se puede coger en bloque este icono siempre lo veremos será para actualizar notas previas si el recap no refresca automáticamente hay que refrescar la pantalla o bien salir si hay otro profesional que está trabajando pues puede ser que no veamos el el motivo de lo que ha escrito bien siempre tengo que ligar el diagnóstico al escrito que haga eso es importante porque si no no podré ver que está pasando y una vez haya acabado una vez haya acabado únicamente lo que tengo que hacer es salir por la puerta he introducido notas pues salgo por la puerta si quiero ver cómo ha quedado veremos cómo he hecho el seguimiento con diferentes casillas si quiero modificar una nota del día que sería de hoy voy a la pestaña notas del día y aquí podría modificar o situarme podría ver la nota del día aquí vería o podría modificar la nota del día perfectamente por ejemplo situándome en otro día el 13 del 2 pues me situaría en introducir modificar nota vale actualizaría y ya vería la nota que podría modificarla siempre que modifique dará un aviso y quedará si no lo he anotado yo personalmente el otro profesional me avisará y siempre refrescaré ya quedará por el día si voy a dar notas previas veremos que he hecho una modificación veis aquí que he hecho una modificación aquí y va a nombre mío hemos visto cómo introducir y modificar una nota cómo ver la nota del día o cómo ver el curso clínico de atención especializada pues iría a ver todo lo que hay de este paciente en el sistema esto ya lo veremos posteriormente en otro momento o ir al segmento clínico compartido que serían las diferentes bases que hayan de este paciente en los diferentes territorios aparte me podré mover por las diferentes páginas página 2 en el tiempo hacia atrás o hacia delante este icono de aquí es un comentario subjetivo es un comentario que no quedará publicado en la historia clínica del paciente sino puede ser un comentario como por ejemplo como para crearlo siempre en la es crear un nuevo comentario vale para no publicar y podría decir que lo vea solamente el colegiado o solamente la unidad productiva o cualquier persona vale yo lo guardaría solamente lo vería yo y este de aquí volvería a crearlo en este caso diría que lo quiero ver que lo vea cualquier persona cualquier persona vale y grabaría aquí siempre que haya este icono es la leyenda de las situaciones por ejemplo en rojo quiere decir comentario general durante las 24 horas y tiene la marca de UP colegiado todas las UPs y aquí comentario modificable por el colegiado de propietario pues bueno siempre son las los comentarios que aparecen podría borrarlo con la X siempre que hay una aspa y podría salir aquí podría hacer el filtrado de todos los comentarios que hay de todas las UPs vale y podría hacer la búsqueda o el filtro bien si hay comentarios subjetivos aparece de color amarillo bien este icono de aquí es para ver que visitas tiene el paciente incluso podría ver el histórico de visitas más antiguas que estas en este caso es un ejemplo y no habrán o o ver todo lo que hay por ejemplo visitas virtuales en general en general podría ver qué tipos de visitas tiene este paciente vale siempre la una y en un periodo este periodo de un año podría ir hacia atrás y aquí veré las anteriores vale siempre para ver y aquí podría mandar un mensaje de iconos el mensaje a los usuarios que ya lo explicaremos esta parte de aquí veremos qué tipo de visita es esta sería la visita virtual y esta sería visita presencial bien aparte del icono de las visitas tenemos este que ya lo hemos visto antes que es la leyenda nos va explicando los colores de toda la pantalla y podría imprimir el seguimiento clínico me pide una data de inicio o data de fin o las notas de hoy motivo de impresión me lo va a pedir tengo que decir cuál es y luego ver todas las profesionales solamente las mías las de este UP todas las UP o solamente si quiero ver las confidenciales mías o no por ejemplo si yo pongo que quiero ver desde el 01 01 de 2010 hasta hoy el motivo si no le pongo motivo probablemente me lo pedirá de todos los profesionales pues podría verlo y luego también podría imprimirlo ¿ves? motivo de impresión te lo va a pedir siempre en el decap hay que probar por ejemplo imaginaros que es por el ha pedido el paciente ¿vale? siempre pedirá que haya una asignatura del paciente de la solicitud ¿eh? tendrá que avisar aquí tendríamos ¿eh? todo el seguimiento y si yo lo imprimo podría imprimirlo ¿vale? no lo voy a hacer y esa sería la impresión y aparte este icono de aquí podría consultar las notas desborradas o modificadas por ejemplo las que se han desborrado pues tendría un periodo y podría ir viendo cómo ha ido aquí podría verlas eliminadas definitivamente aquí podría borrar una nota aquí la nota actual ¿eh? aquí reactiva la nota eliminada aquí me permitiría información de la visita ¿eh? por ejemplo en este caso quien la habrá si no tiene visita no hay visita pero nos diría en qué visita se ha realizado bien y luego este icono de aquí hemos dicho que era para refrescar siempre activar la es el botón que llamo el botón developer que permite volver a la situación última refrescar la pantalla este de aquí es siempre de filtraje y nos permitiría solamente ver diferentes anotaciones no todas con todos los filtros si se guarda como predefinido siempre veremos lo mismo en nuestra historia clínica luego es importante la predefinición tenerla clara y luego aquí hay unas preferencias de cuando quiero entrar como quiero ver la pantalla inicial en forma compacta que sería esta o en forma expandida que no se verían los diagnósticos y si quiero ver botones o no quiero ver botones por ejemplo supongo que no quiero ver los botones y que quiero verlo de manera expandida que era diferente y salgo y cuando vuelva a refrescar o vuelva a entrar vale este paciente no me ha cogido el filtro porque no lo he guardado como predefinido vale ahora sí que me lo hará supongo que si refresco o salgo y entro si salgo y entro veis ha cambiado completamente tenía que salir y entrar no me aparecen los diagnósticos no me aparecen no se ven y por otra parte hay ciertos botones que no aparecen si quiero si quiero volver a la situación inicial que sería la más conveniente tendré que decir ver la compacta vale los botones de introducir notas no me los verá de momento le voy a pedir que no guardaré como predefinido y saldré vale si quiero ver el otro botón que hemos visto la otra pestaña pondré es compacta ver todos los botones y guardaré como predefinido ya lo tengo y ya saldré y ya me ha cambiado los botones cuando salga y entre ya me lo habrá hecho no obstante puedo ampliar el escritorio por esta línea de aquí como veis puedo ampliarlo y volver a la situación previa del filtraje y aquí volvería a tener la misma situación en la parte izquierda tenemos los condicionantes y problemas la visión aquí tendría los activos si clico esta pestaña ver los inactivos que ya hemos dicho y ahora hemos explicado intervenciones quirúrgicas antecedentes familiares y los diagnósticos de enfermería puedo puedo hacer una una recerca sobre unos en concreto por ejemplo insuficiencia cardíaca ver el seguimiento de los apuntes sobre insuficiencia cardíaca siempre me la avisa podré cancelar podré coger varios o puedo ver aquellos priorizados los condicionantes priorizados son aquellos que tienen ya lo veremos o verlos todos o verlos priorizados ya explicaremos lo de la priorización siempre en el CAP apretando la tecla F1 aparece la ayuda emergente en formato PDF de la pantalla aquí tendríais toda la ayuda de la pantalla toda la ayuda de la pantalla se puede ampliar cuesta como estamos grabando la pantalla cuesta de moverse ¿ves? priorizados ya no han sido priorizados o TOTS los priorizados está mal escrito por eso no lo pilla a ver si no encuentra más ya lo explicaremos ya lo miraremos y ya lo explicaremos aparte de los diagnósticos tenemos el botón de valoración de crónix este paciente si clico haré una una valoración de crónix de cronicidad de PCC o MACA para que su uva asignada valore si si hay que ponerlo dentro de la valoración de crónix de paciente crónico complejo o no ¿veis aquí el detalle del problema? podría poner un nuevo problema desde esta pantalla por ejemplo una gonalgia con fecha de hoy o anterior como como fuera necesario ¿vale? por aquí tendría que poder poner nuevo problema ¿vale? siempre que esté en el momento de poderlo de poderlo poner ¿vale? y ahora podré guardarlo ¿vale? me ha cogido este problema podré guardarlo ¿vale? tendré la gonalgia y ya podré trabajar con él si yo clico doble clic sobre el problema va a la pantalla de detalle donde veo la descripción clínica y una serie de atributos que ya explicaremos en la siguiente en la siguiente en el siguiente vídeo ¿eh? y de esta pantalla solamente quedaría ya poder hacer prácticas y poder manejarla en por vuestra parte ¿eh?